Hola, les quiero explicar la diferencia que encontré de el Minky Dots que nosotros manejamos y otros que he visto en el mercado. Esta es una muestra que me enviaron de un Minky que venden en otros lugares. La diferencia es que no tiene doble vista, de un lado no tiene nada y de este lado pues tiene los Dots y tiene cierto grado de elasticidad. Y este es el que nosotros manejamos, este tiene doble vista, del otro lado es peludito, también se pueden hacer también cobijitas, no solamente las toallas femeninas, y también tiene cierto grado de elasticidad. Ambos tienen solo a un sentido, aquí es donde está la elasticidad, en este otro sentido son rectos. Igual este, de este lado tiene elasticidad y de este lado no la tiene. Entonces esta es la diferencia que podemos encontrar del Minky Dots en el mercado, ya sea cuando lo requieran con, como en este caso, esponjado del otro lado con doble vista, o en este caso que no lo tiene. Obviamente este es mucho más delgado y este es más grueso. Entonces dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, de lo que necesiten, es como ustedes pueden escoger. Y es importante que le pregunten a su vendedor cuál es el tipo de Minky Dots que manejan.